Ahí te va compa Javier, no se me agüite compa Mesero, dame otro trago, que quiero ahogar mi pena No importa que todos digan, que lloro y sufro por ella Al fin que me da lo mismo, si nadie sufre mi pena Desde que ella se marchó, mi vida se está acabando Tú sabes mejor que nadie, los días que me he pasado Adentro de esta cantina, tomando, solo tomando Si alguien la ve por ahí, dígale que aún la quiero Que no puedo ser feliz Y que a diario, la recuerdo Mesero, tú eres testigo Todo lo que estoy sufriendo Y a darle con todo mi arranque La culpa la tuve yo La abandoné mucho tiempo Jamás pensé que su amor Por mí se estaba muriendo El vino y la soledad Mi vida está consumiendo Adiós, le pido licencia Un día volverla a ver Decirle cuánto la quiero La quise y la he de querer Y aunque no vuelva Y aunque no vuelva conmigo Ya ni modo Qué de hacer Si alguien la ve por ahí Dígale que aún la quiero Que no puedo ser feliz Y que a diario, la recuerdo Mesero, tú eres testigo Todo lo que estoy sufriendo